qué rollo compas bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a compartir esta troca que es año 2000 es año 2000 es una camioneta que pues la verdad no ocupo decir mucho para que vean que es una chulada es una troca yo creo que si es única hay que si como dicen solo conocedores es una troca casi casi está nueva ahorita les voy a mostrar el kilometraje para que para que chequen para que la vean pero pues ahí se puede ver la calidad de camioneta esta camioneta fue importada por un pedido especial o sea tiene muy poquito que lo me traje de hecho casi no tiene uso de modelo 2000 y la verdad que si es una joya no entonces aquí se la estoy compartiendo espero les guste el vídeo no está tan largo pero pues la verdad no había mucha chance de pues de grabarla con todo el tiempo libre y eso entonces pues espero que la disfruten en poco tiempo los 45 minutos que 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 dura el vídeo y la verdad que si es algo de digno de compartir amigos no es for pero pues sé que les va a gustar al igual que a mí por el hecho de ser troca de ser camioneta y de que es una chulada es una joya pocas como esta la camioneta como les dije al principio es una camioneta prácticamente nueva además en su momento fue importada a méxico por un pedido especial entonces pues ahí se ustedes ya sabrán qué rollo con la troca está nuevecita ahorita voy a mostrar el kilometraje y vean las condiciones en las que se encuentra el interior ni se diga de cuenta que nadie se ha sentado en él y ahorita la van a ver vean amigos cheque la troca es automática vean cómo se ve una tapicería del piloto de una troca del año 2000 o sea que podemos decir tiene 23 años 24 porque puede que la hayan hecho en el 99 y vean amigos vean los asientos los cinturones la alfombra el tablero sus partes como se ven de madera el clúster el volante vean y ahorita también voy a mostrar el kilometraje para que puedan ver lo menos está pues prácticamente nueva es una camioneta de 1500 kilómetros que tanto pudo haberse usado que tanto pudo haber avanzado 4 mil kilómetros 4 mil kilómetros pero igual ahí en el título y en la miniatura o sea la portada del vídeo le voy a poner lo que lo que realmente tiene y pues ahí están las condiciones ustedes la pueden ver interior impecable exterior también ahorita más adelante también se va a abrir el cofre para que puedan ver las condiciones del motor como se ve vean amigos la alfombra sus tapetes originales pues prácticamente nueva con todas sus calcomonías de agencia es una camioneta que la neta la si la quise compartir como les digo yo sé que no es ford como su mayoría comparto aquí en el canal pero la neta una troca como éstas vale mucho la pena compartir entonces pues espero les guste gracias también por el apoyo que le dan aquí al canal de youtube de el dios ser se los agradezco amigos y pues yo estoy en busca de más camionetas ya sean como el vivo siempre para proyecto camionetas impecables o sea joyitas como ésta de lo que salga yo lo voy a compartir amigos entonces pues espero les les esté agradando el contenido que he traído para ustedes y vean amigos chiquen ya se levantó el cofre y en el interior del interior del cofre pues el motor su motor vorte ocho cilindros y todo prácticamente nuevo chiquen casi no me gusta decir esta palabra porque está bien sobrevalorada en el facebook y eso cuando pone la venta carros la gente pero esta camioneta realmente si es para sólo conocedores o sea gente que sabe lo que es una es un carro con un buen trato o con poco y lo me traje pues aquí se van a dar cuenta muchas gracias por el vídeo compas y nos vemos hasta la próxima amigos saludos chau 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 chau